Megegua Mara, los feelings son como las putas, yo las prendo y las paso Yo las prendo y las paso Los feelings son como las putas Mara, los feelings son como las putas, las prendo después las paso Las piso yo no me caso, las rompo, las entro a cantazo Que me tienes bellazo y voy a darte hasta cabezazo Tengo cartiel en la capa, tengo cartiel en el brazo Tú quieres chingar con el blog, quieres sentir el corrientazo Yo sé que estás bella aquí, yo te voy a seguir los pasos Yo no te rompo el cora, yo te rompo el toto cuando te traspaso Cabrón, ni paso, no hay un marcapazo Dale, tirate otro paso y pon esas nalgas pa' acá Hoy tú sales conecta' y si aquel te llama, estás desconecta' Esta sasa que yo fumo no para de darme pata' Y yo sé que tú quieres que verte conmigo, te haga reabata' Te eres una puta, mándame potito en G-Trop Pégatela al ministro que te voy a llevar pa' vitro Te voy a mamar el toto y te pongo la placa de Cristo Te mando a hacer el culo con el ticket los adictos Esto es pa' los barrios, pa' los que hace Pa' el que mueve, pa' el que endeja Pa' el que mate y pa' el que se mete los pases Esto es pa' las putas, pa' las cuero Pa' los que están en dinero Y pa' los que no se ponen disfraces Esto es pa' los barrios, pa' los que hace Pa' el que mueve, pa' el que endeja Pa' el que mate y pa' el que se mete los pases Esto es pa' las putas, pa' las cuero Pa' los que están en dinero Y pa' los que no se ponen disfraces Tú sabes que yo no juego y atrás también andan los que no juegan La esquina los flow y los delivery, los que la llevan Tantos tickets que ya no pueden comprarnos ni nos llegan Ni quiero que me salden los que me beban Má, te pareces una conejita cuando te trepa Bien bellaquita, se pasa escuchando a dobleta Y con el cucharon también menea la receta Quiere que se lo dé completo aunque no le quepa Nosotros somos artistas y nos movemos a los capos Aquí se pastura rápido, así mismo lo gasto Tú estás bien bellaca, yo también bellaco Tú la disparo adentro y te lo he hecho Este es pa' los barrios, pa' los gases, pa'l que mueve, pa'l que endeja Pa'l que se monta sin importar que pase Este es pa' la puta, pa' las cuero, pa' los que están en dinero Y pa' los que no se ponen disfraces Este es pa' los barrios, pa' los gases, pa'l que mueve, pa'l que endeja Pa'l que mate y pa'l que se mete los pases Este es pa' las puta, pa' las cuero, pa'l que están en dinero Este es pa' los que no se ponen disfraces Fumando balloon, cabrón, yo logando en nitro Si le prendo el Draco, la cara te la derrito Bombeando a la fede, la fentiga por cantito Tenemos la vía pa' cubar el papelito Sigo en la calle, sigo rico 15 años, quieren darle a Tito Federales, mi mamá en el bicho Cabrón, sigo invisto Todos estos kilos cojo y yo los flipo Después que lo azoten, mandenme crincho Ya me he dicho, no pruebes fuerza conmigo Tú no sales Ando con el vestido, vos Arno, McLaren Tengo el MP5, la que encima como el Fadel Salí pa' casarte y te prende Esto es pa' los barrios, pa' los gases, pa'l que mueve, pa'l que endeca Pa'l que mati, pa'l que se mete los pases Esto es pa' las putas, pa' los cuero, pa' los que están en dinero Y pa' los que no se ponen disfraces Esto es pa' los barrios, pa' los gases, pa'l que mueve, pa'l que endeca Pa'l que mati, pa'l que se mete los pases Esto es pa' las putas, pa' los cuero, pa' los que están en dinero Y pa' los que no se ponen disfraces Esto pa' los barrios, pa' los plazos, que está malo pa' tu vieja, que está malo pa' el cabrón, pa' los plazos. Esto pa' la punta, pa' los barrios, pa' los plazos, pa' los plazos en un dinero, que tú vas a meter con el bifrase.